La investigación que ya está en manos de la justicia penal militar por el caso del joven asesinado por un policía en la buitera debe ser trasladada a la justicia ordinaria por tratarse de un caso donde la víctima es un civil desarmado. Hay que tener en cuenta si es un acto del servicio o un acto cometido durante el servicio pero que no atiende a una persecución policial, a un operativo de la policía, sino que se genera simplemente en un altercado. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien se reunió con el padre del joven asesinado aseguró que la institución velará para que el proceso sea transparente y oportuno. Como usted lo ha pedido, se va a hacer justicia en este caso. Ya el uniformado está a orden del juez correspondiente, está detenido desde ayer, el arma se colocó a disposición. Para el abogado Elmer Montaña, procesos como este deben ser asumidos para justicia ordinaria porque de lo contrario, el caso podría quedar impune. Lamentablemente la justicia penal militar no es garantía en este tipo de asuntos y que lo más recomendable es que sea la justicia ordinaria, la fiscalía la que continúe la investigación y que sea un juez del circuito el encargado de tomar la decisión. El patrullero que disparó y le ocasionó la muerte al joven Clisma Tuquerres fue identificado como Jason Julián Rayo Bermúdez y en estos momentos se encuentra detenido en una estación de policía de Cali.